La formación de Abascal va a asistir por primera vez a los premios del cine español y en las horas previas el vicepresidente de Castilla y León, The Vox, se ha referido así a los actores y actrices. Yo creo que los señoritos no son los agricultores y ganaderos de Castilla y León, los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles. Señor Irine Weaver nos ha descrito muy bien a las personas que trabajamos en esta profesión. Ha dicho que el cine, los que trabajamos en el cine, no podemos ser débiles de corazón. I'm talking about you, señor Irine. Y con la fortaleza de corazón que en este momento siento, en una noche de premios y reivindicaciones me vais a permitir que haga una reivindicación más. Y esta reivindicación es a favor del cine español. Hace no muchas horas un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones. Les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio. Y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo lo devolvemos con creces al Estado. Que nos oigan, está bien. A través de nuestros impuestos y de la seguridad social. Y, por supuesto, podría estar toda una noche más, pero son tres horas y media las que llevamos de ceremonia. Y además de crear miles de puestos. P-P-O-Z Podes poñeros teus P-P-O-Z o podes escoitar o ruido da realidade porque só así se cambian as cousas. Defende as tuas ideas. Vota Isabel Faraldo. Vota Podemos.